Y por otra parte, a pesar de haber finalizado la Navidad, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras continúa con la recogida de alimentos para los más necesitados. Los equipos de las diferentes categorías de la entidad llevarán a cabo este próximo fin de semana la iniciativa solidaria. Una recogida que irá en beneficio de un total de 176 familias que tutela la coordinadora Barrio Vivo. Por todo ello, el club ha solicitado la colaboración de jugadores, familiares y técnicos para realizar esta labor social con los más necesitados.